Muy buenas a todos y tal, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Como siempre puedes dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás Activar la campana para no perderte ni un solo vídeo con todas las notificaciones Dejadme en los comentarios cuál os gustaría que fuese la próxima build, el próximo Pokémon, ¿vale? Que voy mirando por ahí, aunque he grabado unas cuantas, he grabado como 5 horas seguidas Así que bueno, pues me dejáis ahí por los comentarios y voy revisando que hace tiempo que no lo digo Tenéis también, bueno, pues eso, mis otras redes sociales en la descripción, mis otros canales de YouTube y demás Hoy os traigo una build de Blastoise, pero esta vez es un Blastoise daño Esto es peligroso, no intentar en casa, pero bueno, es divertido para el solo Q Porque si jugáis en equipo, pues esto no es lo más óptimo, pero jugando solo Q, pues muchas veces viene bien Es importante que tenéis que meter las cargas de las gafas de asalto lo antes posible Porque se nota muchísimo el ataque especial al principio de la partida Giro rápido más salpicar Si tiráis el giro rápido y mantenéis el botón de salpicar, vais haciendo el daño ese que hago yo en área, ¿vale? Por si acaso no sabéis hacerlo Cinta Focus para aguantar algo, porque tenemos que aguantar Somos un tanque Cuchara para temas de ataque especial y generar parte de la defensa Especial del enemigo Y gafas de asalto para ir anotando cada vez que anotemos Metemos una carga Máximo 6 cargas, no se reinicia al morir Es importante esto para hacer el máximo daño posible Y después tenemos las medallas Que serían las medallas de ataque especial por un tubo, ¿vale? Que serían estas 6 verdes, 4 blancas, 2 azules, 2 moradas Máximo ataque especial base Tengo más 28 con 2, si puedes tener más 30, pues mejor que mejor Y nada, muchas gracias por apoyo, cracks Y dentro gameplay Vamos a darle cañita con nuestro Crookstone El Tortuga Giratoria Vamos a ver qué tal nos va Porque lo bueno que tiene Blastoise es lo de volverse imparable ¿Sabes? Aunque hay algunas cosas Como por ejemplo el buzgo que te pueda agarrar y tal Pero te vuelves imparable mientras que giras Y lo importante de esta build es meter las cargas al principio Si no, no lo vais a notar, ¿sabes? Lo suyo es meter las cargas de las gafas de asalto al principio Porque Blastoise tiene muy poco ataque especial Pero si metemos todas las cargas súper rápido Vamos a tener un ataque especial que se os va de la maldita cabeza Así que tenemos que aprovechar eso A ver si somos capaces de pillarlo rápido Ya veis todo lo que pegamos Por cierto, vamos con un Lithium Así que eso mola bastante, la verdad Ir con un Lithium Vamos a pillar esto Me acerco para poder pillar la experiencia ahí Vale, nice Bien, nivel 3, los dos Buenas tardes, caballero Una carga O sea, dejamos ahí al compa Al toque Él también lleva carga O sea, que si se lo lleva a él No me molesta, sinceramente O sea, es un Lithium al final Dos cargas Nice Mía Perfecto Hago Flash Tres cargas ¿El Flash era necesario, Titan? Pues no lo sé Pero al menos llevo tres cargas Que es lo que yo quería No me rentices No saltes, no saltes Bien, me he librado Uf, menos mal Un poco faltó, chaval Esto se lo hace el compi Yo me quedo por aquí al lado Ahí está Se lo hace y perfecto Ya está, ya es Lithium Pues llevo tres cargas Con la tontería, eh Salpicar, nivel 5 Hemos evolucionado Perfecto Vamos bien de nivel Y vamos bien de cargas Hostias Es que menos equipo llevan Menos equipo que llevan, chaval Como me enchufen bien Estoy mortísimo Voy a pillarme esto de aquí Este se muere, creo yo Sí, esto se muere Si le enchufa bien Yo lo rentizo Se muere Nice ¿Sigue? ¿No sigue? ¿No sigue? Se muerto ¿No sigue? Ah, claro Porque sale Sale lo del medio No me había fijado en el minuto Hace bien igualmente No seguir, eh O sea Lo que tiene que hacer es Intentar levear Y ya está Pero es que yo tengo que intentar Desesperadamente meter cargas ¿Sabes? O sea Necesito llegar a 6 rápido Llevo 3 nada más Y si llevase 6 Este se te da la cabeza Muerto Buena ¿Me da tiempo? Me da tiempo Bien Giro Giro para el body Otra más 5 Otra más 6 Estoy muerto Pero me da igual Estoy muerto Pero me da igual 6 cargas ya Que es lo importante Para tener al gafas de asalto full Ya lo que tenemos que hacer Es evolucionar Subir a Blastoise Ya está Ya está O sea Con que seamos Blastoise Ya tenemos lo que quería yo ¿Sabes? Desde el principio Así que nice Tenemos el máximo ataque especial Que podemos pillar Ahora solamente es subir de nivel Como digo Que buena Que buena flecha chaval Que buena Lleva el Lyfion en el gafuno Que eso a mi me gusta bastante Vamos a dejar al este meter Vamos a dejar a este que meta Ahí está Perfecto Que el Lyfion mete ahí Por encima sube al nivel 9 Le metemos a esto Y ahora le damos aquí Dos lo hacemos Y para abajo Cagando hostias Bueno pues una cosa menos Una preocupación menos Ahora solo tenemos que centrarnos En subir de nivel Y ya está Que subir de nivel Podéis subir de muchas formas ¿Sabes? O sea Literal Haciéndose los objetivos Subes de nivel Ahí está Perfecto Haciendo los objetivos Haciéndote kills Farmeando lo que puedas Por ahí Evolucionamos Ese es Charmeleon Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh Atrapada Atrapada ¿Qué es eso? ¡Bim! Muerto ¿No? No, 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 no ¿Me cura? Hola Este está muerto Igual no Igual no por poco Ahora sí que estoy muerto yo ¿Igual no está muerto por poco? ¡Hola! Que ha evolucionado justo ¡Qué suerte chaval! ¡Qué suerte chaval! Que ha evolucionado Guardiavil justo chaval ¡Madre de Dios! ¡Qué suerte tú! ¡Qué suerte! ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué le he dado? ¡Qué suerte! Mira que el fibro lo he aguantado todavía Impresionante Bueno Vamos a hacernos esto Vamos a levear todo lo que podamos Nivel 10 Nivel 10 y cuarto Está bastante bien Voy a hacer este de aquí Y voy a intentar rotar otra vez la ultimate ¡Hombre! Si queremos más daño Podemos hacer que peguemos con la ulti Y ya está Hostia, espérate Bueno, me ha tirado la ulti en la cara Me ha cortado mi ulti Bueno, mi ulti Mi giro Pero me ha tirado la ulti en la cara Y otra ulti más Ojito que llega el Sider Ahora Ojito la ulti del Sider Y llego yo ahora Espérate que tengo la ulti Espérate Esperaos ahí Que llego yo ahora No os preocupéis No os preocupéis Que llego yo ahora ¡Hombre! Buena ulti, bro Muerto Venís aquí Buenís aquí Me ha partido la cabeza Venga aquí Por tirarme la ulti Te vas a llevar Todo el agua en el culo Venga aquí ¡Bim! No me jodas De verdad, tío Muerto Venga Pesado Que eres un pesado Vamos a hacerlo debajo Vamos aquí abajo Hacer esto ¿Y este? Ah, es el Dragonite Vale Pam Pam Muerto Ya está Fuera el Dragonite Vamos a pegarla Esto No lo vamos a hacer O igual no Estoy muerto O sea, estoy muerto El Burst Damage Que tiene Lithium con la ulti Se te va a la cabeza ¿Tiene la ulti el mío? Sí Tiene la ulti Pues ya está Fuera Y recupera nivel Era nivel 13 el otro Ahora es nivel 12 y pico el nuestro Gracias al otro Lithium Qué buena flecha Decio hay Qué buena flecha Decio hay Vamos arriba cagando Hostias No voy a gastar la ulti aquí Porque luego igual no me da tiempo Muerto Tiene que tener cuidado con este Está pagando muy duro Yo aguanto Pero claro Necesito que alguien más haga daño Porque es que me parte la cara El Relay Que de una forma Que no es ni medio normal Cómo me funde la cara Gracias Clefable Menos mal que Clefable Me cura Porque es que Me están untando el pecho Vamos Que da gusto Cómo montan el pecho Voy a hacerme esto de aquí Ahí estamos Me pillo el nivel Trece y pico Casi catorce No vamos mal de nivel Vamos bastante bien de nivel Tenemos buenas cargas Tenemos un poco de todo A ver si Clefable viene para aquí No, Clefable está solo Llego, llego, llego Ahí Aquí Vengo conmigo Ahí estamos Perfect No Ahí está Ceceo Buena Muero también Es importante cecear Porque si no Se los pueden cargar Y tiran encima Otro muerto Otro muerto más Buena Todos muertos Ya está Hay que hacerse esto Hay que empezarse esto Y hacérselo rápido Y con esto Me gana la partida GG Acabáis de ver El asco Que da Blastoise Daño Que cualquier Pokémon Que sea medio blando Lo explotamos Y no nos puede hacer nada Porque encima tenemos La inmunidad Al slow Mientras que giramos Y lo importante Obviamente Es que metamos cargas Tenemos que meter Las gafas de asalto De primeras Porque si no metemos Las gafas de asalto Vamos jodidos O sea, pero Si metemos las gafas de asalto Vamos muy bien Ya veis 71k Top damage Del equipo 71k 75k Top damage Del equipo Bueno Si no fuese por elección Enemigo Que me ha sacado un poco O ese es el que más daño Ha hecho la partida Y el que más aguanta la partida Ya veis que el Blastoise Daño El Blastoise daño Tanque Realmente que es fiti fiti No defrauda nunca El Blastoise daño